Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre, no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper relajada Me siento increíble para estar aquí con ustedes Qué rico tenerte aquí Estás vestida hermosa ¿Te gusta la moda o alguien te ayudó? Cuéntame eso Mi mamá fue la que me amó la pinta Y aparte de la música También me gusta crear ropas para las muñecas con bombas Ah, pues se nota que te gusta la moda Porque ese look está precioso Muchas gracias, Gracie ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luciana Mayorga Silva Tengo nueve años y soy de Bucaramanga ¡Esto! Te quiero decir algo porque mi compañero Ale Antes de que diga nada Tostadito y yo Estamos pensando Que tienes muy buen gusto Escogiste una hermosa canción de Jessie Joy Muchas gracias Cuando ellos empezaban su carrera Y todavía no eran conocidos Los invité a cantar conmigo en un disco Y siempre dije Estos van a llegar enorme Y no voy a equivocar Si yo digo que tú vas a llegar también enorme En la música Porque algo que es muy necesario Es tener buen gusto La música pegajosa Como la que hay ahora Que hay mucho sonzonete de 10 segundos Y la oyes así en un tic-toc Y taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Y ahí se quedan pegados No trasciende No, pasan los años Y en cambio una canción Como la que acabas de cantar Van a pasar años y años Y la vamos a recordar siempre ¿Sabes? Las buenas composiciones Tienes muy buen gusto Lu, quédate en mi equipo Tostado y yo Es más, te puedes llevar a Tostado Te lo voy a regalar Espérate porque hay una cosa muy interesante Escogiste una canción que justo menciona lo que estamos viendo aquí ¿Cómo es la parte que dice que el perro de Gracie? ¿Cómo es que dice? Tú, el perro de siempre El perro de Gracie Los mismos trucos Porque ese perro no es de Alex Es el perro de Gracie Y está usando los mismos trucos que Gracie Entonces, eso es importante aclararlo Es importante aclararlo Eso no está bien Porque él está regalando cosas que no son de él Ese regalo te lo debería dar yo Porque es que Tostadito es de él Team Gracie Tostadito, ya te orinaste Tostadito ¿Sí? No ¿Sí? Me hizo Pimpiets Es que no le gustó Bien Tostadito Insurparan su identidad de esa manera Bien, bien Tostadito Hiciste lo que te dije Si me ven mojado no fui yo La verdad fue un plan Él se fue para allá Pero sabía que había un plan Así que mira Tostadito está de nuestro lado Tostadito también está enamorado de tu talento Estás completamente bienvenida A ser parte de la Vox Kids Con el Team Gracie Así que creo que este lugar Para empezar es una oportunidad muy linda para vos Muchas gracias A mí me surge una pregunta ¿Cuál pregunta? Yo quiero saber a ustedes Con qué les gustaba jugar contra niños A mí me gustaba mucho Me gustaba mucho montar en bicicleta Pero me gustaba mucho Hacer los carros de balineras Y mandarme por una loma así En un carrito de balines Eso me gustaba muchísimo Era lo que más me gustaba cuando estaba chiquita Desde los siete años Que estaba en el conservatorio Me encantaba jugar a las escondidas Como que estudiaba música Pero al tiempo jugaba a las escondidas Por todas las escaleras Nos escondíamos en la sala de Beethoven Porque sentíamos que tenía como un misterio Entonces cuando apagaban la luz Y nos metíamos entre las sillas del teatro Era increíble Jugaba mucho a las escondidas A las llevan Al tintín corre-corre Horrible Los vecinos nos detestaban Pero timbrar en las casas Y salir corriendo Era mi juego favorito Siempre desde niño era muy curioso Y me llamaba mucho la atención Sacaron un muñeco ventrílocuo Cuando yo era niño Que tenía un imán Entonces tú agarrabas el muñeco Te ponías el imán aquí En la garganta Y salía tu voz por una bocina del muñeco Mis papás nunca me lo compraron Pero tenía un vecino que lo tenía Entonces se lo pedí prestado Fue buena onda Porque sí me lo dio Y lo que hice fue El imán ese Se lo eché a mi guitarra acústica Y salía distorsionada por la bocina Y entonces tocaba rock and roll Increíble Sí Le echaba la creatividad Pues mira Es momento de que decidas Con qué equipo te vas Ahora Ahora Ay Dios mío Ahora sí Me voy Con Yo me voy Con Alex Y te Eso fue por la trampa que hizo Eso fue por la ayuda de Toscadito Tienes una voz hermosa Y si no ganamos Nos vamos a divertir muchísimo Pero vamos a ganar Vas a ver Chicos Nos vemos en las competencias Venga 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 ¡Venga! 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 cuando te hablo. Mírame a los ojos. Me parece muy justo de tu parte que estés haciéndome esto. Pues, ¿sabes qué? Ya no te voy a evitar. Hostín, vente conmigo. Porque yo no voy a estar repartiendo tu suerte con otras personas. Te está regañando la bruja, mijito, ven. No, me lo llevo. Porque eso que pasó ahora fue porque tuviste la suerte de Tostadito. Me lo llevo. Tostadito, no te vuelvo a traer. O sea, me parece muy justo que de tu parte que estés haciendo esto. No te lo lleves, no te lo lleves. Te viniste para darme suerte a mí. No, no, puede ser. Así te vas al camerino ya y me esperas allá, juicioso. Ni aguantas nada. Oye, ¿con qué poquita agua te ahogas? Gris, sí. No, no, tú no sabes. La lotería que te acabas de comprar una caleña brava es una cosa muy difícil, de verdad. ¿En serio? No sabes el problema en qué te metiste. Mira. Ay, pero si tú y yo somos cuáchalas. Esa mirada, mejor dicho. Compórtate, mujer, por favor. Lo lograste, amor, lo lograste. No, no, no. No, 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 no. Lo lograste.